Bienvenidos al canal de Fer, el canal de Muna, en Muna Channel Español, soy Yohanan. Hoy quería hablarles, bueno acabamos de terminar el Shabbat, acabamos de terminar el Havdala, y todo el Shabbat pasé pensando en una cosa. Cuando uno comienza, tiene que comenzar bien, desde el punto, desde el comienzo propio, no puede comenzar de un comienzo erróneo. Estaba pensando, Hashem está cerca de todo lo que le llaman, todo lo que le llaman en verdad, en verdad. Entonces, el comienzo en ese momento es verdad. Que Hashem está cerca de todo lo que le llaman, a todo lo que le llaman en verdad. Entonces, ¿cuál es lo que quiero decir con esto? Estaba pensando toda esa gente, estaba hablando con un amigo, se llama Daniel, de mi sinagoga, y estábamos hablando sobre la idea errónea. Mi amigo Daniel trabaja para judíos por judaísmo, y estaba hablando del comienzo erróneo de la gente. ¿Por qué quieres acercarte a Dios? ¿Por qué quieres acercarte a Hashem? Entonces me acuerdo, le conté eso a él, estamos conversando en eso, y entonces hay gente que dice, yo quiero ir al cielo, por eso sirvo a Dios, por eso le canto a Dios, por eso le rezo a Dios, por eso le hago alabanza a Dios, para ir al cielo. Yo me acuerdo que tuve un amigo, evangélico, que me dijo, la razón que yo creo es porque no quiero perderme el rapto. Es una idea cristiana, de que Yeshu va a venir, y antes que comienzan los problemas, lo que le llaman los dolores de parto finales, antes de venir el Mashiach, dicen que los cristianos van a ser quitados de la tierra, llevados al cielo, para esperar, y el pueblo judío, que no ha creído en Yeshu, va a sufrir aquí. Sí, mentira, pero eso es lo que cree. Entonces este amigo dijo que él cree en Dios, y él quiere servir a Dios, porque tiene miedo a su Dios, que lo sirve por igual, porque quiere ir al cielo, y no quiere perderse el rapto. Yo mucho, gente ha escuchado, hoy yo le tengo miedo a Dios, y yo no quiero terminar en el infierno, por eso yo sirvo a Dios. Dios, así dice mucha gente. Dice el Rabino Dror, que viene del Talmud, el dicho, y lo hemos dicho varias veces aquí, el camino que la persona desea, para ahí va a ser llevado. Entonces, si tú tienes miedo, no de Hashem, porque el temor de Hashem es importante, pero tienes miedo en perderte el cielo, tienes miedo en perderte el rapto, si sos cristiano, tienes miedo de todo eso, creo que el comienzo está equivocado. ¿Por qué? Porque dice la escritura, sirve a Hashem, vete a Hashem, en alegría. Tengo mi Rabino, mi Rabino amado, se llama Rabino Abraham Barfield, y él es un sirviente de Hashem, el Rabino, el Rabino Dror Moshe Kasut, un sirviente de Hashem. Su enfoque es Kiruv, acercar a la gente. El Rabino, yo sé misaje, su interés es acercar a la gente, buscar de Hashem. Buscar de Hashem y traer a la gente cerca de Hashem. Él buscando de Hashem, o todos estos Rabinos que mencioné están buscando de Hashem, yo estoy buscando de Hashem, pero estamos acercando al mundo a Hashem. No estamos solo de que, no tenemos miedo de perdernos una cosa, porque los judíos no creemos en el rapto para comenzar. Y ninguno de ellos, y yo también incluyéndome, no creemos, o no tenemos miedo de no terminar en el cielo, por decirlo así. Aunque creo que esa idea no es correcta igual, pero no vamos a discutir eso. Nuestro enfoque es servir a Hashem. Entonces hoy, en la clase del Dof Yomi, que tenemos en el estudio del Talmud de la mañana, estamos hablando de la legacía. ¿Qué legacía tú dejas en este mundo? Y eso es el enfoque, servir a Hashem. ¿Cómo vas a ser recordado? ¿Cuál es tu legacía? Digamos, por ejemplo, con este trabajo de Munechano, miles de gente están conociendo a Hashem, miles de gente están abandonando a Baudazara, abandonan a Jesús, abandonan a Mohamed, abandonan toda la clase de Baudazara, y se acercan a Hashem. Entonces, la legacía de Munechano, la legacía del trabajo que hacemos, es que miles de gente buscan a Hashem en verdad. Y esa gente va a traer a otra gente, y esa gente va a traer a otra gente, y esa gente va a traer a otra gente, y la legacía va a ser por miles y miles de años. Es una legacía importante. El comienzo es bueno. Lo que uno está poniendo en esto es muy bueno. El regreso, por decirlo así como dicen en términos de banco, los intereses son altos. ¿Por qué? Porque digamos, yo, Baudazara Hashem, con la ayuda del Eterno estoy acercando miles de gente, porque lo estamos haciendo. Viene el asistente de Munechano Español, se llama Yosef, y él se añadió al grupo, y está recibiendo dividendos. Rafael vino segundo, Rafael es tercero, te digo, Yosef es tercero, Rafael vino segundo, y él tomó y agarró su trabajo, y lo busca cómo hacer, y está recibiendo dividendos de esta transacción. Yo vine primero en el Munechano Español y me conecté al Rabino Drol Moshe Casuto. Así como ellos también se han conectado, pero yo fui el primero, y el Rabino Drol me mandó servidor en español. Lo estoy haciendo en español. Estoy recibiendo dividendos de su trabajo, yo. Rafael está recibiendo dividendos de su trabajo, del Rabino Drol, y el Rabino Drol está recibiendo dividendos de su Rabino, y de Rabino Hakadosh, y de Hashem y Baraj. Vino Yosef está recibiendo dividendos por medio de mí, por medio de Rafael, por medio del Rabino Drol, por medio de Rabino Hakadosh, por medio de Hashem. Todos nosotros, Besat Hashem, estamos recibiendo dividendos, y la recompensa enorme, Rabino Nachman dijo que uno de los trabajos más importantes es hafazá, distribución. Y estamos recibiendo dividendos, de ahí nos conectamos, y estamos recibiendo dividendos de muchos lados. Y el punto aquí es dejar una legacía, dejar cosas plantadas. Y yo estaba escuchando al Rabino Misraje, que decía que mil años adelante, si el Mesías no ha venido, si el Mesías no ha venido todavía, y el Mashiach no ha llegado todavía, y mil años pasan, cada Yom Kippur, vamos a hacer llamado, aquí es nosotros que estamos trabajando para Hashem, y nos van a decir, Hashem, ok, esta es tu recompensa por el trabajo que hiciste este año. Y uno va a decir, pero yo pasé mil años atrás. Sí, pero los frutos, los dividendos de este trabajo que hiciste, siguen dando frutos. Tú diste mil dólares a una yeshiva, o el trabajo, diste cien dólares al trabajo de Munechano. Esos cien dólares fueron ocupados para pagar a la gente, que necesitan un poquito de par nasal, pero también puede ser para comprar cámaras, para comprar XY. Y ese dinero que tú contribuiste, trajo mil personas, cerca de Hashem. Y esas mil personas, cien personas, contribuyeron a otras mil personas, a cerca de Hashem. Y así, 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 es una, esa es una pirámide de Hashem. Nuestros dividendos no van a parar, van a incrementarse. Y no estamos enfocados, de que si me voy a perder, voy al cielo o al infierno. Eso ni viene a la mente. Si no, estoy sirviendo a Hashem, ¿cómo yo debo? Estoy sirviendo a Hashem, ¿cómo yo debo? ¿Cómo tengo que conectarme a Hashem, como en mi llamado? En mi llamado. Yo quiero hacer mi trabajo, en mi llamado. Yo no estoy interesado, del todo, de hacer el llamado de otra gente, y ocupar la posición de otra persona. Yo estoy preocupado, en mi posición. Y hay veces le digo, que nosotros nos ponemos tal vez celosos, porque la persona aquí griega, tiene una posición que me gustaría. Pero eso no fue lo que me dio Hashem. Y tal vez, yo no soy equipado, para hacer ese trabajo. Así que, es completamente, estoy yo, locura mía, locura. No sirve. Así que, el punto de este video, es la legacía que tú tienes. ¿Dónde tú vas? El comienzo, ¿de dónde quieres ir? El comienzo tiene que comenzar, la verdad. Tu comienzo tiene que ser la verdad. Yo estoy parado en la verdad. Si tú tienes una mentira, tu final va a ser, falso. Si tú parás, es Hashem. Olvidarte de Jesús. Olvidarte de Mohammed. Hashem. Este es Hashem. Y se dispara adelante. Termina la Torah. Este es Hashem. Llega a los profetas. Este es Hashem. Y digamos, te mete, si tú crees en otras cosas, ¿cómo se compara esto con lo que leí antes? Por ejemplo, el profeta Isaías, es compatible con la Torah. El profeta Nehemia, el profeta Nehemia, perdón, es compatible con la Torah. Está hablando con una persona sobre el libro de Apocalipsis y el libro de Ezequiel. No son compatibles. En el libro de Apocalipsis, de los cristianos, dicen que van a ir al cielo y está en Nuevo Jerusalén y etcétera, etcétera. Ezequiel habla de que hay un templo mesiánico que no se encuentra en el libro de Apocalipsis. Alguien está mintiendo. No están congruentes. Si alguien me encuentra la congruencia de eso, me gustaría escucharla porque no le existe. Entonces, si ese es tu punto de comienzo, el cristianismo, vas a terminar en otro lado y no es en la verdad. Entonces, ¿cuál es tu legacía? La legacía tiene que pararse en la verdad. En la verdad. En la verdad. No es mentira. Hashem escogió el pueblo de Israel. Escogió. No cambia su mente. Vienen los cristianos, dicen, en Nuevo Jerusalén están todos los cristianos, las dos iglesias, de qué sé yo, ¿quién? ¿Dónde están los judíos? ¿Dónde están los judíos? Las dos iglesias. No hay judíos ahí. Pero dice el libro de Ezequiel que están todos los judíos y no hay cristianos. Dice en inglés, no está la verdad aquí. Entonces, si tú quieres comenzar bien, tienes que hacerte todas las mentiras, todas las mentiras. Y eso tiene que ver, por ejemplo, si tú crees en los ovnis y crees que somos creados de los extraterrestres. Oh, no, Hashem no hizo. Deshacerte la locura esa. Hay que deshacerse mucha locura. Y todos nuestros días vamos a estar deshaciéndonos de locura. Vamos a estar deshaciéndonos de locura. El punto es comenzar todos los días desde el punto de verdad. Estoy aquí, Hashem, estoy aquí para ti. Hashem, estoy aquí para ti. Hashem, estoy aquí para ti. Quiero servirte hoy. Quiero servirte hoy. Hashem, desde el punto de vista desde el comienzo, desde el punto de vista de verdad. Quiero decir, Hashem, le col, coreab, le col, ashe, crao, hu, ve, eme. Hashem está cerca de todos los que le aman, todos los que le aman en verdad. Es el punto del comienzo. Si tú tienes un comienzo falso, vas a terminar en otro lado. Para terminar, si hay un barco que comienza su trayectoria y está dos grados, o un grado de trayectoria equivocado, vas a terminar en otro lado. Si tú vas a Australia y tienes dos grados equivocados, puedes terminar en Japón, en New Zealand, no sé, no sé, pero vas a terminar en otro lado. No vas a terminar, no tienes que terminar. Si tu comienzo es temor de ir al infierno, estás equivocado. Tu temor tiene que estar con Hashem. ¿Cómo puedo servir a Hashem desde donde tengo con mi llamado? Tienes que hacer Hibodot, hablar con Hashem. Quiero servir mi propósito en la vida y buscar de Hashem, buscar de Hashem, no te dejes, no te rindas, buscar de Hashem, buscar la verdad y comenzar desde el punto de verdad. Ahora, si todos los días tienes que comenzar, es mejor que comenzar en el punto equivocado. el Rabino Natán siempre está buscando del Sádic, pero sabías que el Sádic era el Rabino Najma, pero todos los días buscaba el Sádic, todos los días hay que comenzar de nuevo, todos los días hay que comenzar de nuevo. Por eso tal vez todos los días decimos, Mudea ni le faneja, estamos aquí enfrente de ti. De Toronto Canal soy yo, Hanan, ponemos una channel en español, no se olviden de suscribirse, háganle like, comenten, cuéntenme cuál es su comienzo, punto comienzo, cuál es su historia. Shalom, Alejem, Koltuf. Koltuf.